Pablo Iglesias ha logrado que Radio Televisión Española abra sus puertas a dos de sus colaboradores más fieles de Canal Red, su canal de televisión. Se trata de Laura Arroyo y Manu Levín, quienes han sido invitados recientemente al programa matinal de la cadena pública. La invitación está siendo comentada con profusión en sumar el partido de Yolanda Díaz, donde consideran que los dos colaboradores de Iglesias son de todo menos imparciales. Les califican directamente de voceros del exsecretario general de Podemos, pues en el caso de Levín es cierto que trabajó en las últimas campañas electorales de Podemos escribiendo los discursos de su líder y teniendo un cargo destacado en cuanto a la definición ideológica y estratégica del partido morado. El caso de Arroyo es también emblemático. Fue la encargada de sustituir a Sergio Gregory, el cofundador del Canal Red, quien se alejó de las posiciones más cerradas de Iglesias sobre la relación entre Podemos y Sumar, cuando el choque entre los dos partidos iba subiendo de intensidad, Gregory apeló a la unidad, pero lo hizo desmarcándose de la línea oficial de Iglesias y Montero, que ofrecían el relato de una Yolanda Díaz entregada al partido socialista y traidora hacia el partido morado. Esa equidistancia le costó a Gregory el cargo de presentador en el programa matinal del Canal Red, que fue heredado por Arroyo. Tanto Levín como Arroyo suelen ser respaldados en las redes sociales por el partido de Podemos y sus acólitos. De allí que la elección de la cadena de televisión pública, el programa La Hora de la 1, sorprende a Sumar, donde ven la mano negra de la Moncloa detrás de todo. Incluso en Podemos, aunque no las esferas más altas y oficialistas, pero sí entre cuadros y escuadros del partido, donde se comenta que este fichaje responde a una política de apaciguamiento hacia el partido socialista. Podemos y el Canal Red, tal y como ya publicó el diario The Objective, se están absteniendo de lanzar dardos y críticas al Partido Socialista por los casos de corrupción que están golpeando la formación de Pedro Sánchez, mientras que el fichaje de los colaboradores de Iglesias respondería a un interés de la Moncloa de atacar Isabel Díaz Ayuso y defender la amnistía. Es decir, se rumorea que la Moncloa, el gobierno de Pedro Sánchez, podría haber llegado a un acuerdo con Pablo Iglesias y su canal de televisión. A cambio de su silencio, ellos les darían más visibilidad en la televisión pública. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.